Domingo de Romería nos venimos hasta el recinto romero donde el ambiente en las casetas, en los chozos, en la fiesta, la fiesta de la romería. Vamos a dar una vuelta por ahí, acompáñenos un ratillo, disfruten con nosotros de esta gente de la romería en honor a Nuestra Señora de la Bella. Domingo de Romería, acompáñenos. Domingo de Romería, acompáñenos. Domingo de Romería Domingo de Romería. 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 Gracias. 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 de las casetas hemos venido a la caseta de una caseta muy familiar la familia de cayetano los dos grandes familias en esta caseta que cada año cuando llega la romería las tradiciones no se pueden perder la amistad entre los amigos y la familia menos galletano así que cuando llega estos días hay que estar aquí porque la rueda de la rueda de lépez también es también hermanamiento entre amigos hermanos familia compañeros de otros sitios y recibir a la gente no hombre por supuesto como soy el fundador de la romería porque como el primero de semana esta caseta se hizo después ya de varias y ya llegó el momento que con mi cuñado y yo dijimos de hacer esta caseta y después claro pues ha seguido porque como tú sabes que me he ganado el título de ser tito el título de todos los bienes de todos los dientes o aquí estoy y prácticamente hoy vivió mucho cosa que es muy difícil de poderlo decir porque entonces sería muchos días en decirlo porque vivió mucho ha visto más buenos y malos a todo el mundo respeto porque prácticamente lo respeto todos los hijos queriendo a toda la gente porque creo que la gente me quiere a mí se comprende después la función de todos estos de la romería voy a participar en todo así no es que yo lo he hecho yo he hecho lo que he podido no no he hecho más nada pero vaya todavía ahora afortunadamente me sigue reconociendo algo me manda pero vaya que yo los quiero a todos con poco o mucho y como sea así que aquí está lo que hay a tito calletano que es una persona bueno nosotros lo queremos mucho dice que fuera de serie fuera de serie que hemos vivido muchísima romería aquí junto con un amigo y con la gente que no ha recibido esa caseta ha sido siempre una caseta de puertas abiertas tú lo puedes ver si esto siempre aquí se ha recibido tor que ha venido con su copa de vino o su cerveza nadie puede decir que se ha ido de aquí sin tomarse algo aquí en esta caseta somos una familia unos primos hermanos muy queridos unos tíos muy queridos y aquí estamos para recibir que quieran en esta caseta no podía faltar el cante y el baile porque además ven en un sitio también por supuesto venimos de alorno mi tío es de alorno mi madre es de alorno y eso también lo llevamos un poquito en la sangre aunque nosotros la generación no estremos cogido poco cante esperemos que la siguiente venga con más salero lo que sí es verdad que muchas veces la gente cuando pasa por la puerta se preguntan lo del saludo eso es un saludo típico de alorno cuando dos personas en la calle de alorno se encuentran no se dicen ni adiós ni hola ni nada sino eu y tú vas a cualquier sitio y si ve a alguien de alorno sea en madrid barcelona donde sea tú dices eu y el alonero te contesta te contesta cayetano que ha vivido muchas etapas de con el hermano mayor porque además ha perteneció a alguna que otra tempora a todas casi todas no todas 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 se echó mano el otro día marino que está escribiendo un libro prácticamente tiene muy buena documentación entonces me dios y de tito y me tiene que poner una mano y entonces llegamos la conclusión que yo soy dos años más viejo que en la hermandad y claro como ha dado la casualidad que yo me no quiero apuntarme de flores ninguna porque prácticamente yo no las tengo no pero que como cabe que hablar con alguno más respetado y me quieren y sigo a la calle y yo creo que todo el mundo no va a ser falso yo creo que alguno me lo dice de corazón así que yo pienso y yo me tengo recogido de que me quiero y en la historia en la historia obviamente yo quiero mucho porque como está la bien de la bella por medio porque se refiere a por la bien de la bella yo lo sigo queriendo con más o menos virtud de periódico de queriendo porque seguro también son desagradables pero yo los quiero ella ellos pensará en lo que hacen me comprende estoy diciendo un poquillo fuerte pero eso es lo que hay porque prácticamente así lo siento y los quiero a todos y tengo una familia que prácticamente es un respaldo espantoso porque no quiero poner que nadie que vaya familia mejor que la mía pero la mía yo estoy con una puntuación demasiado grande que tiene la bella para la gente que sobre toda la gente que vienen de fuera porque la verdad que lo que somos de la bella desde chicos digamos tomamos como amamos de ellas desde chiquetillo nos llevan a verla cuando chiquetillo a ver a la señora ve a la guapa como dicen los pequeños pero la gente de fuera cuando viene también se engancha hombre la gente de fuera se engancha y yo creo que es por el acogimiento que tienen en el pueblo el lepero es una persona muy generosa y entonces cuando viene alguien de fuera lo acoge aquí hace dos horas está una familia de gitanos y se han tomado su cerveza y su y es un pueblo muy generoso para la gente de fuera y eso se nota en todo y además el que viene siempre repite siempre repite bueno familia familia de familia de urmeras familia de pera yo 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 encantado el tronco el tronco mío el de pero mi madre de mi madre del horno pero mi padre es de lp que llevo 72 años lepe ya no hay dos ni a la pero los quiero a todos y cuando salgo por ahí me quiero que me quieren bueno que encantado que nos vemos en la robería que de la bella acompaña a toda esta gente de esta caseta y perdona que te interrumpa tengo uno que no está aquí con nosotros que prácticamente era otro más era mi bueno pero para los que no está yo creo que también la bella yo creo que también está mirando desde el cielo yo creo que también el sitio lo tiene guardado bien guardado muy bien porque yo no era siempre mi primo hermano si no era mi hermano bueno pues para la gente te parece para la gente que no están con nosotros pero que a través de yo creo que de la televisión la magia de la televisión el internet que es muy famoso que llega a muchos sitios calletano pues yo creo que pues muchos sitios que nos puedan estar viendo ahora a través de la televisión pues seguramente dirán a lepe que y porque la gente de lepe son acogedoras son buena gente y si son como la familia santana más todavía si hay alguna duda que venga y lo vea pues muchas gracias y tenéis vuestra casa para lo que queráis y eso lo sabes tú y a seguir disfrutando de la ropa y viva la Virgen de la Bella y viva la Virgen de la Bella un abrazo El tema de la imagen lo llevo yo vamos me vivaegeando de la visas cupado un paragulado y la garganta pues huevo correcto rara la ventana con su около llengueva guardao la tierra con su sol, esperando la noche con discusión un día muy cansada de ser papa al pueblo cabela ella'STAN mira ducks la ventana pero nunca busc shy de la regala la tarde mirada en la ventana pero no estaba tras de la regala Y el eco de la noche le respondió A tu novia la vieron otra mañana Hablando de que no eres en la ventana Un mozo con dinero la enamoraron La separó de ti, se la llevaron Me va, 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 me va Marabita, me va, 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 me va De todas las cosas que son sencillas de comprender De amor de verdad Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti Sobre mi pecho estoy sintiendo la actividad Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti Sobre mi pecho, la matita, la matita, la matita lleva buena Con los morenos, el color de la cara de los romeros Con los morenos, el color de la cara de los romeros Con los morenos, el color de la cara de los romeros Con los morenos, el color de la cara de los romeros Con los morenos, el color de la cara de los romeros Con los morenos, el color de la cara de los romeros Con los morenos, el color de la cara de los romeros Con los morenos, el color de la cara de los romeros Con los morenos, el color de la cara de los romeros Con los morenos, el color de la cara de los romeros Con los morenos, el color de la cara de los romeros Coge el sombrero y la jota y ponte ya en el camino y ponte allá en el camino, coge el sombrero y la bota, y ponte allá en el camino. ¡Vente conmigo a veces! 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 ¡Vente conmigo a ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva, para la reina de los de honesta! ¡Viva Cons ... Peña, Guapa, Peña, Guapa, 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 rey Guapa. ¡Viva la Virgen de la Beña! En toda alegría va repartiendo en el aire música de romería, va repartiendo en el aire música de romería. Vamos Romero a un fin, que la beña nos espera, nos quiera tomar, Deje su trono de reina, la vista va a ofrecir. De forma del camino, ya tengo la boca seca. La boca seca, de forma del camino, ya tengo la boca seca. De forma del camino, ya tengo la boca seca. La boca seca, de forma del camino, ya tengo la boca seca. Ya tengo la boca seca, de forma del camino, ya tengo la boca seca. Por eso dame rucano, dame rucano, que me puedo decir, dame rucano, no se vaya a caer. Por ella muero, por ella muero. Son la noche y el día, mis dos amores, mis dos amores. El amor de María, quien me dolore. Mi novio pertuano, mi alma pintó de rosa. Pinto de rosa, mi novio pertuano, mi alma pintó de rosa. Pinto de rosa, que pinta palangana, ay, 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 que pinta palangana, mi alma color de rosa. Y así lo quiero, que pinta palangana, mi alma color de rosa. Pinto de rosa, mi alma color de rosa. Por eso dame rucano, que miren, guita rosa, mi alma color de rosa. bueno pues seguimos ambientes de romería nos hemos venido hasta los chozos belén este chozo que además es muy tradicional es muy familia de amigos y es muy tradicional si aquí estamos la familia muchos primos amigos y mayormente gente de familia bueno yo estuve un año aquí nos pusieron unas caña y ya riquísimas y aquí sí ahí ahí eso no puede faltar las caña y ya no puede faltar este chozo este año que lo que habéis vendido más bueno caña aparte de las caña y ya bueno lo que siempre ponemos en el atún el atún que viene a fin tipo la roteña ese que mayormente el que sale más y la calor como la soporta y en esta temperatura con las chapas y eso ahora tenemos unos chispos y bueno no me digas como si fuera el aire convencionado estupendo estupendo aquí no he pasado calor para nada los accesorios vamos dando las chapitas les queda baja por lo menos 45 grados pues claro después tenemos un ventilador puesto también la cocina que estamos fresquitos claro que no pasamos usted de aquí camarero de fuera nosotros lo hace y todo nosotros lo hacemos todo nosotros multiuso oye y la noche hasta la estanta también muy tardísimo un ambientazo que hay bueno sí 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 lo pasamos muy bien mira 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 que nos trae mira nuestro compañero cámara nuestra compañero cámara le va a dar le va a dar un repasito a las caña y ya está que siempre ha sido muy fantástica o la caña y ahora las caña y ya grande siempre no la hemos comido aquí en este chozo aquí son famosas vamos todo el mundo que pasa dice hubiera hecho todo de las caña y ya porque ustedes se llama el coche llamar yo el buen sentir el buen sentir el buen sentir el buen sentir es bonito de buena gente buena ambiente buen ambiente es bonito el nombre es mucho sentí no se puso por eso escúchame que la romería de lepe con lo grande que los niños ya son son las escuelas del futuro de cómo lo sabe ya nos van dejando pero vamos contigo en esto también nosotros vamos empujando también hombre que no se pierda lo tradicional no bueno que dejamos que siga disfrutando del ambiente guapo de este buen sentir de este chozo de chozo romero gracias a ti y aquí está a la primavera a la primavera Ya se está lejando el fío, despierta la madrugnera y el romero florecido. Si yo pudiera llorar, lo que me has hecho sufrir, si yo pudiera llorar, haría un río para ti, con barcos para navegar. Igual que el Guajá del Quibín. En aparejos montaban bestias que eran del campo. Bestias que eran del campo, en aparejos montaban bestias que eran del campo. En aparejos montaban bestias que eran del campo. Bestias que eran del campo, el mismo muro que araba iba tirando del carro. Iba tirando del carro y a la familia llevaba Las primeras romerías, las primeras sevillanas Las primeras sevillanas, las cantaba quien sabía Las mochitas las bailaban ¡Tocar yugo carretero, que se mueva la carreta! ¡Tocar yugo carretero, que se quede estremecido! ¡Oh, porque el niño de la vie se quiere, queda dormido! ¡Cuánto arte! ¿Está en tu caseta, Roque? La Salina. La Salina, buena caseta esta, buena gente aquí. Y buena gente. Buena gente aquí. Aquí tenemos a... Roque, ¿la romería bien, no? Estupendamente. La noche tuvimos la guardia de cinco a seis. Después nos fuimos ya para casa, porque claro, es una hora... ...ha descansado un par de horas. Unito. Y después hemos continuado. ¿Y el camino de la iglesia nueve? El camino de las cinco de la iglesia a cuatro y media larga hasta llegar a la almita, hasta la puja. Hasta la puja. Allá al lado de... Al lado de la virgen y siempre cantándole. Siempre cantando. Siempre, muy bien. Y un nieto conmigo, un nieto mío con ocho años, al lado mía. ¿Qué se va a hacer que me va a relevar a mí? El relevo, hay que ir buscando relevo. Se le ve que va ahora empezando a tener... A coger cosas del abuelo. Tiene que ir ya, el nieto. Tiene que ir. Tiene que ir. Y yo espero que mañana, otro día, pues pueda hacer mi relevo. Tú siempre has estado allí en el Cerro Jazo. Hombre, claro, en el Cerro Jazo. Y en los espellones. Y lo he aguantado todo. Y claro, es que me sale de dentro. Y no puedo remediar. Yo ayer comí, almorcé y era a las cuatro de la tarde. Y corriendo me fui a la iglesia. Me duché, me vestí y me fui a la iglesia. Me faltaba tiempo. Y es que me faltaba. Es que no podía... Podía mejor descansar media hora, pero no la iba a descansar a la media hora. No tuve que ir. ¿Qué me dice la que está a tu lado? ¿Qué te soportes? Pues porque me ayuda, me acompaña. Me acompaña, me acompaña. Menos mal, menos mal. Porque si no me acompañaba, pues yo... Muchas cosas me quitaba algo de... Pero ella me ayuda, me acompaña. Y que también le gusta. Y le gusta, claro. Es Romero, es Romero. Es Romero. Es Romero. Cantar otra cosita, ¿no? Vámonos, vámonos. Vámonos. Agarraos a tu carreta, vienen todos los peregrinos. Agarraos a tu carreta, y por detrás viene el Epe, contigo haciendo el camino. Porque tú te lo mereces. Es verdad que ese pueblo detrás, Roque, detrás de la señora. Cuánta gente, ¿eh? Si yo pudiera abrazarte, siempre estaría contigo. Si yo pudiera abrazarte, tan solo por un momento, me llenaría la alegría, y a tu lado estoy contento. ¡Oh, oh, 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 oh! Veníamos de un sitio y íbamos para otro. Y estaba buscando para tú cogerme el sitio, ¿no? Y hemos venido para acá. Pero vamos, que veníamos de otro lado, tomó una copa. Que es decir, que no estamos aburridos. No, no, aburrido te vas a aburrir tú, y tú menos, ¿no? Que estamos siempre alegres y buscando para acá. Porque tú eres más de fandango que de Sevillano, ¿no? También, si me decías, hay falta de Sevillano también. ¿La Sevillano está tuvecante? Sí, sí. Debajo de un olivo, allí paramos. Debajo de un olivo, allí paramos y descansamos. Entonces me di cuenta que nos amamos. Seguimos el camino, bajo los rayos, el sol que quema. Camino del terror, quita las penas. Toma mi copa, pone tus labios en ella. Prueba este vino, así te dará fuerza. Pa' todo el camino. No, 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 del camino sabe unas cuantas. Mi patrón. Pa' todo está emocionada. Ahí va, ahí va. Sí, ahí va. Un cardito, un cardito en el recinto cuando se está tomando las copitas. Y eso también repone, ¿no? El cardito de puchero. El cardito de puchero, lo que pasa que tú... Tú no lo querías, no lo querías. Ahora me tomo uno, no me tomo mucho. ¿Pierdes? El cardito de puchero, lo que pasa, cuando tú estás... Yo nada más que tomo cerveza, yo no tomo rebujo. Cerveza. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes mejor ya dioses cerveza, quiere algo caliente. Y te toma un cardito y le dice a la cerveza, éste por un lado, que ahora es quemando soy yo. ¿Eh? El cardito. Y el pie otra vez de nuevo. Pero el cardito te hace un estómago. Te hace una película que le dice a la cerveza, éste por un lado, cara. Ahora soy yo el que estoy trabajando aquí. ¿Eh? Bueno, pues... Bueno, dice otra sevillana. Bueno, yo es que quiero... Aparte, hombre, quiero agradecerle que nos atienda, que siempre nos ha... Que nos atienda, que como nos ha atendido, darte las gracias a ti, a tu caseta, a Salina, ¿no? Que es buena caseta. Y que, yo no sé, para despedirnos, Roque, y darnos algo, ¿no? Un fantango, una sevillana. Te canto un fantango y una sevillana. Un fantango y una sevillana. Ya con eso estamos cumplidos. Ahí, el cardito de Puchero, que siempre hace la película, como él dice. Y te llamo. Se caminara, se caminara, se caminara así con el pensamiento, se caminara así con el pensamiento, se caminara. Se caminara, cuantas veces ardía, contigo hablaba, cuantas veces ardía, contigo hablaba. Pero es mentira, pero es mentira, pero es mentira que con el pensamiento no se camina. Bueno, estamos aquí, estamos de camino para atrás. No, hombre. Está bien, está bien, está bien. Ahora estamos en la tinejita, en la mitad de camino. En la mitad de camino. Todavía queda media romería todavía de la grande. Roque. En la mitad de camino, la tinejita, ¿no? En la tinejita. Está bien dicho, ¿no? Está bien dicho, está bien dicho. En la mitad de camino. Bueno, tú te despides con un fandanguito. Sí, hombre, lo que haga falta. Bueno, pues dejamos a Roque con el fandanguito. Sí, ya no marchamos nada. Sí, ya no marchamos nada. Sí, ya no marchamos nada. Arcoíres celestiales forman tus hermosas cejas y arcoíres celestiales tus ojos cuando me miras. Y a mi corazón lo dejas con dos heridas mortales. Sí, ya no marchamos nada. Y a mi corazón lo dejas con dos hermosas cejas y arcoíres veganos. Y a mi corazón lo dejas con dos hermosas cejas. Y a mi corazón lo dejas con dos hermosas cejas y arcoíres hacia a la tinejita. De las luchas de tu grande, me apagaron las farolas, de las luchas de tu grande, me apagaron las farolas, de las luchas de tu grande, de las luchas de tu grande, aunque siempre duermen sola, no nacemos ni a llamarte, Y aunque sé que duermes sola, no nacemos ni a llamarte. Y abrimos el solo, porque nos ponen barrera, y abrimos el solo, para sufrir de esta manera la soledad de la soledad. ¡Olé! Una copa que se baña, en mi cuerpo a por la ría. Una copa que se baña, en mi cuerpo a por la ría. Una copa que se baña, una copa que se baña. Una copa que se baña, en la barca de ilusión al rey, reina a matar la caña, en torero y coloquina, una pelas y se baña. En guitarra y aborriente, y guantador de cadena, tocar con blanco a nacido, en igual con la penada, el marido y el marido y el frío. Tocame un despacito, que va a cantar por el candado. Tocame un despacito, que va a cantar por el candado. No ganemos el plavito que va a cantar por contando Que va a cantar por contando No suelo la calla y no, no es tan por amor No suelo la calla y no, no es tan por amor Cuando tú cantas, que ole cuando tú cantas Que ole cuando tú cantas Que a través de las penas del corazón No respetáis las cámaras, Iná Que vuelva a no los hielas, Iná Que le toque lo que es, Iná Que le toque la cartera, Que no lo se llama Que ve, que ve, que ve, que ve, que ve Que ve, que ve, que ve, que ve Y de vuelta en la marisma Y los caminos de arena que me llevan a los ríos A ver esa mancha para lo más reina del corazón mío Que le toque la cartera, Iná Bueno, pues estamos en una caseta que tiene arte por los cuatro costados, una caseta que se llama Archalé, que Manuel seguramente nos puede contar un poco la historia de esta caseta porque aquí han pasado artistas de todo tipo. Es verdad, es verdad. Ya te he dicho anteriormente que el Club Raúl, teníamos la peña flamenca montada, como Raúl era amigo mío, traímos la chapa para cortejero de la playa, la chapa metálica de lo que era la peña, y la chapa de arriba, la uralita, me la dio el difunto para cortejero. Hicimos aquí un chiriquito de rama de eucalipto, y era mío solo. Aquí también yo de socio, a mi amigo Pepe Loi, el platicante, que yo le toco la gloria, los hermanos Reyes, el patrón, el Agustín, mi compadre José María, no lo digo, el padre era coño, que no lo diga. Leopardo Mora, Leopardo Mora, éramos un montón de socios. Ya dejamos el chiriquito, montamos una caseta y somos cuatro socios. Luisa Cáceres, Juan Mora, bueno, Luisa Cáceres, el marido de Antonio, Luisa Cáceres, Juan Mora, y el otro socio. Juan Galvín, ¿no? Ah, Juan Galvín, mi compadre Juan Galvín y yo, los cuatro. ¿Y aquí estamos? ¿Está romería con arte? Pues aquí, aquí viene tú a la hora que vengas y estás siempre igual. Siempre igual. Aquí acogemos mucho al forastero, porque el 90% de los que están aquí ahora son forasteros. Son el 90%. Aquí acogemos a todo el mundo. Aquí nada más que hay alegría en estas casetas. Aquí viene cualquiera, oye, para adentro, bebé, comer. Ese es el lema de aquí. Porque la romería también es hermandad, Manolo. La romería es mucha hermandad, mucho tratar al forastero. Yo me considero, me considero un fundador de la romería. Y yo, la romería para mí es una vivencia de lo más grande, porque es que me emociono de una forma que este día para mí son los más grandes de toda mi vida. Los más grandes de mi vida. Yo gozo, nada más que con ver la alegría aquí en este caso. Y gracias a Dios no hemos tenido ningún altercado y ya llevamos muchos años, muchísimos años. Y la verdad es que estamos súper contentos. Pues eso es lo que nosotros le deseamos a la gente, Manuel. Gracias por atenderme en tu casa, en la casa de tus amigos. Aquí tenéis vuestra casa para lo que os haga falta y venir un día a echar un ratito con nosotros. Y ustedes lo queráis. Yo prometo venir. Que seguimos escuchando a estos feras, ¿no? Que cantan bien, ¿no? ¿Cuántos artes? Aquí hay artes. Un arte, que arte hay aquí. ¿Vale? Gracias a ustedes. Buenas tonterías. Vale, gracias. ¡Vale! 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 Canal Costa Televisión por nuestra parte nada más y sigan con nosotros!